Feliz día mis amores, aquí Magdalena Grimaldi con amor y gratitud desde Santiago de Chile y que importante es saber que somos magos creadores según pensemos, hablemos y sintamos iremos creando la experiencia que viviremos tenemos que aprender a agradecer y bendecir, agradecer y bendecir, agradecer y bendecir y tener siempre la mente alerta, mantenernos alerta el mantener pensamientos positivos nos ayudará a crear esas cosas que deseamos y queremos para nosotros nos ayudará a cambiar de frecuencia y elevar nuestra vibración y cuando paramos los pensamientos que nos sacan de la paz y tranquilidad nos va a ayudar enormemente a elevar nuestra vibración el universo no te quita cosas ni personas, solo te libera de ellas y cuando sepas que eso es así, aceptarás el que está y el que ya no está el que se queda y el que se va otra cosa que es muy importante es poderle dar a los que tenemos al lado todo nuestro amor y nuestra atención porque a veces estamos tan pendientes de la tecnología, del teléfono, del internet queriendo acercarnos de los que tenemos lejos que se nos pasa desapercibido aquellos que tenemos cerca yo, ojo, no estoy en contra de la tecnología pero apoyo su uso consciente porque generalmente estamos tan absortos con ella que nos perdemos el momento nos perdemos el aquí, el ahora y nos alejamos de los que nos rodean y yo creo que es momento de empezar a vivir el instante y dándole a los que tenemos cerca toda nuestra atención y amor igualmente te comento que no podemos permitir que nuestra mente nos reclame hasta llenarnos de culpas innecesarias escuchemos a nuestro cuerpo interior debemos darnos los permisos que necesitamos para disfrutar de todo y de todos ya que ir en contra de nuestros principios internos es súper desgastante mis amores y muy perjudicial para nuestra salud física, mental y emocional es momento de dejar de presionarnos también quiero contarte o comentarte que ayudar a los demás es súper importante pero primero debes ayudarte a ti y esa ayuda que dejan los demás tiene que ser de acuerdo a tus ganas y posibilidades pues tienes que aprender a decir sí cuando quieres y tienes que decir sí y aprender a decir no cuando tienes o quieres decir no porque cada quien tiene que asumir sus acciones y decisiones nosotros no somos Baywatch para ir salvando a todas las personas de cada situación en que se metió suena un poco quizás brusco pero es en realidad primero yo, segundo yo y tercero yo y de allí todo nuestro entorno va a estar bien porque si yo estoy bien los demás también estarán bien con amor y gratitud Magdalena Grimaldi desde Santiago de Chile para mayor información busca mi página web www.magdalenagrimaldi.cl si quieres contactarme escríbeme un correo a contacto arroba magdalenagrimaldi.cl bendiciones de luz y amor que tengas un maravilloso y fantástico día chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!